Hola, me encanta saludarlos. Hoy voy a contarles más datos y curiosidades de la gran producción Nadie Me Quita Lo Bailao. La directora Mónica Botero nos abrió las puertas de la locación, donde se grabó la escuela de baile María Branco. Camiones de luces en exteriores, monitores y libretos digitales en tabletas. Trabajar con Julián Román es increíble. El feedback que hay con él es buenísimo, porque uno lo que le proponga, él lo coge de una, tiene chispa, tiene humor. De verdad, yo toda la vida había querido personalmente haber trabajado con Julián Román. La producción transporta a los actores a otras décadas. A mí me encanta, fue toda mi época, es volver a la juventud, es volver a lo que uno siempre se siente, jovencito. Es una producción de época, entonces es muy chévere todo lo del vestuario, todo es muy interesante y el personaje también me gusta mucho. Revivir como esas épocas de nuestros padres, la gente adulta de esta época que también es maravillosa, es muy bella. El actor Julián Román tuvo su propio carro camerino en esta producción, él nos habló de esta gran experiencia. Mi espacio donde me cambiaba, donde ponía incienso, donde me tomaba el cafecito. Entre escena y escena puedes descansar, puedes leerte lo que sigue, de hecho se puede hasta ensayar. Tuvimos acceso, pudimos ingresar y ver cómo es por dentro este espacio que pocos actores en Colombia pueden disfrutar. Sigue, 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 aprovechamos que no está. Cuando tiene unos cinco minutos para descansar o viene, se cambia, se arregla, viene y repasa sus escenas o en los cortes de almuerzo está como concentrándose para sus escenas y pues descansando claramente porque él tiene todas las escenas, todos los días. Nuevos personajes llegan en esta etapa de la telenovela. ¿Qué pasará con la vida de Beto? ¿Qué pamuchaste guía es Don Pedro, el dueño del hotel donde llega Beto? María Emilia Camper, una prostituta, Carmela y Juan David Galindo, Ricardo, el dueño del gimnasio. Y este es el resultado de la encuesta de la semana. Nicolás de Subiría es el chef favorito de Masterchef Celebrity. Y les tengo otra pregunta. ¿Qué pasará con la vida de Beto? Boten ya mismo en canalrcn.com. Soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.